Bueno, terminé mi universidad, mi curso y ahora quiero entrar en el mercado laboral de tecnología. ¿Cuáles son los próximos pasos? Es de eso que vamos a hablar en el video de hoy. Les damos la bienvenida a otro video aquí en el canal de Loura Latam. El día de hoy estamos con Bárbara, nuestra instructora, que nos va a ayudar a saber cuál camino tomar al momento de terminar nuestros estudios. Entonces, Bárbara, terminé mi universidad, mi curso, mi bootcamp y quiero ingresar al mercado laboral. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos? Yo creo que el primer paso es saber lo que yo sé y lo que yo no sé. Entonces, por ejemplo, yo soy frontend. Yo sé como Javascript, HTML y CSS, que son la base del frontend. Entonces, tenemos que dar un paso más. Pero no sé nada de eso. Entonces, yo tengo que aprender primero el básico y después empezar a postularme a Bárbara, ¿sí? Ok. Pero, juntando, conectándonos con lo que comentaste, ¿cómo yo sé que estoy listo? Porque, como dijiste, ah, yo soy frontend. Entonces, si soy frontend, con saber HTML, CSS, Javascript, yo ya sé que estoy listo y puedo ingresar. O necesito saber más, necesito saber un match. Entonces, todo va a depender de las vacantes. Porque, por ejemplo, cuando soy junior, junior tiene menos cosas que uno junior tiene que saber. Pero yo lo que haría sería mirar las vacantes. Mira, lo que generalmente las vacantes de LinkedIn están pidiendo de un junior. Ah, me piden Javascript. Me piden HTML. Probablemente me van a pedir un framework. Probablemente me van a decir, ¿sabes un poquito de React? ¿Sabes un poquito de Angular? Este, yo creo que para mí, no va a llegar un momento ahí que estás como, ah, yo sé todo. ¿Sí? Pero hay un momento que estás como, yo practiqué, yo hice proyectos. Si no has hecho proyectos, no estás listo. Entonces, ahí yo creo que también es un paso muy importante. No es solo mirar cursos. Hay también que practicar lo que has aprendido en estos cursos. Y eso uno lo hace haciendo proyectos. Y intentando hacer lo que no has hecho en el curso. Entonces, mira, yo voy un poquito más allá de lo que el curso me apresenta. Ah, ok. Vale. Pero ahí también, al momento de ver las vacantes. Vamos a suponer que yo vi una vacante que me pide, bueno, sabemos que hoy en día hay vacantes que dicen 5 lenguajes de programación y 10 herramientas. Pero vamos a suponer que, pues, me pide un algo más que yo no sé. Es importante que yo vaya y estude y le estudie este punto más antes de aplicar o puedo aplicar y como al momento de la entrevista decir, ah, mira, yo solamente no sé un poco de esto. Lo que haría yo es postularme a la vacante y después empezar a estudiar un poco. Porque generalmente lo que pasa, mismo que uno no sepa una de las cosas, se sabe la mayoría de las cosas, probablemente va a lograr la vacante. Si no es una cosa así, ah, mira, sabes una de las cosas, pero sabes todas las otras. La persona no, mira, sí, entonces yo, yo, todas las veces que yo veo una vacante y no sé, una de las cosas, yo me postulo y también voy a ir buscar lo que es, porque si yo también no sé, mira, no sé lo que es HTML y me postule para una vacante que necesita de HTML, ¿qué voy a decir en la entrevista? Sí, 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 es, pues, justo eso. Hay que por lo menos saber lo básico de lo básico, no tener las bases. Yo creo que una cuestión también es mostrar que uno tiene las ganas de aprender. Entonces yo no sé, pero he buscado comprender un poquito más de este tema. No es solo, yo creo que en la programación uno tiene que siempre estar ahí con ganas de aprender y cuando uno ve esto en la entrevista también es una cosa que te da punto, ¿sí? Mira, es autotictacta, mira, es muy importante eso. Y, por ejemplo, yo voy a postular a mi primer vacante y no tengo cómo enseñar mis experiencias pasadas, porque no tengo experiencias pasadas. ¿Cómo yo puedo realmente enseñar que yo sé de lo que estoy hablando, que yo realmente sé programar, desarrollar o algo así? Los proyectos. Tienes que tener proyectos en GitHub. Esta es la forma, la comprobación de que has aprendido algo. Entonces, mira, tal vez no tengas la experiencia laboral, pero vas a tener la experiencia ahí de hacer un proyecto. Y probablemente, mira, un entrevistador te va a preguntar, ¿cuál fue el mayor desafío que tuviste desarrollando algún proyecto? Entonces piensen siempre, mientras están desarrollando un proyecto, mira, ¿cuán difícil fue esta parte? ¿Cuál fue la parte más difícil de desarrollar esto? Porque cuando estén ahí en estas situaciones, va a ser más fácil decirle, mira, ah, fue así y yo ajusté, yo hice este ajuste, yo resolví este problema de este modo. Porque, ¿qué quiere el entrevistador? Saber cómo uno lía con situaciones, problemas, ¿sí? ¿Cómo vas a reaccionar cuando tengas un problema, sí? No quiero una persona que, ah, tengo un problema, mira, ah, yo voy a llorar ahí y todo eso. No, yo quiero una persona que piense lógicamente cuando confrontada con un problema. Lo que las personas, lo que las empresas buscan son personas que puedan solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, es bien eso que comentaste. Y, para terminar, ¿cuáles son las habilidades que necesitan tener las personas para ser un desarrollador? Además de estas hard skills que hemos hablado, entonces, si es pequeño, vas a necesitar saber como banco de datos, vas a necesitar saber Java o Python, o no sé, cuál lenguaje quieras estudiar, ¿sí? Si es front-end, HTML, CSS, JavaScript, un framework. No necesitas saber todo del framework si es junior, ¿sí? Pero necesitas saber como el concepto general del framework, ¿sí? Además de eso, yo creo que una cosa que te va a destacar son las hard skills. Porque hablamos mucho de las hard skills, muy bien, pero un desarrollador necesita charlar con otras personas, necesita saber cómo comunicarse con otras personas. Porque, si yo no me comunico, yo no comprendo, por ejemplo, la regla del negocio, yo voy a tener muchos problemas, ¿sí? Entonces, la soft skills, yo tengo que tener organización, cómo me organizo en mi trabajo, cómo van a hacer mis entregas en el trabajo. Todo eso es muy importante, no es solo la hard skill, la parte de hard skill, también es la soft skill. Lo que los entrevistadores están ahí buscando es la función de estas dos partes, no solo una, no solo otra, hay que tener los dos. Perfecto, va. Ay, súper bien, a mí me encanta cuando las personas aman soft skills. Pues muchas gracias por tus respuestas y por tus consejos aquí súper valiosos para las personas que desean ingresar al mercado laboral. Y gracias a ti que te quedaste con nosotros hasta el final de este video. Si te gustó este tipo de contenido, suscríbete al canal que pronto regresaremos con más. ¡Gracias!